Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes. Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós. Que mis ojos derramarán al sentir mi corazón. Que mi herida le he abrazado. El quererlo fue mi error. Que mi herida le he abrazado. Quedaré de ti. Enamorada y herida. Que mi herida le he abrazado. Que mi herida le he abrazado. Amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida, si tus besos, tu amor, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida, y nunca amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida,